que un experto militar, ahora os comentamos quién, señaló la incapacidad de Ucrania para ganar incluso con todas las armas de la OTAN. Y estas son declaraciones de Igor Nikulin, experto militar y ex miembro de la Comisión de Desarme de la ONU, politólogo. Ucrania no podrá ganar incluso si los países de la OTAN entregan todas sus armas a Kiev. Ucrania no podrá ganar, cualquier analista militar desinteresado diría esto, incluso en 2022, debido a que simplemente no hay suficientes ucranianos. Rusia tiene muchas veces más recursos humanos. Incluso si la OTAN renuncia a todo su equipo, no es suficiente para derrotar a Rusia, subrayó Nikulin. También señaló que los países occidentales están transfiriendo a Kiev equipos en su mayoría obsoletos, porque temen que los nuevos productos caigan en manos del ejército ruso. Todo tipo de basura es aún más imponente frente al ejército ruso. Para Occidente y Kiev, los ucranianos no son personas, son solo un recurso totalmente prescindible, un recurso barato del que no hay que arrepentirse. Por lo tanto, hay llamados desde Occidente para llevar a todos los mayores de 18 años al frente. Y si toda la juventud ucraniana es noqueada, Occidente no se preocupará en absoluto, dice Igor Nikulin. Bueno, pues sí, cierto. Así es. Seguimos. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Qué traemos por aquí? El New York Times dice que Ucrania se está convirtiendo en una maleta sin asa para Alemania. Y dice esto porque Berlín, ya sabéis, que va a reducir significativamente el apoyo financiero a Ucrania debido a los problemas presupuestarios y a la posible implicación de Kiev en el socoabamiento de Nord Stream, dice el artículo. Señala el New York Times que Ucrania corre el riesgo de convertirse en una maleta sin asa para Alemania. Han reducido los pagos a Ucrania de 7,5 a 4 millones de euros al año y Olaf Scholz cree que la falta de ayuda se compensará con el uso por parte de los ucranianos de las reservas de oro y divisas retiradas de la Federación Rusa ubicadas en Europa. Hay una especie de... está establecido en la Constitución alemana de norma que exige mantener la deuda pública en un nivel que no supere el 0,35% del PIB. Y unida a esta noticia, Borrell se ha mostrado desanimado por la reducción de la ayuda a Ucrania por parte de Alemania. Según Le Figaro, Borrell se muestra preocupado y muy preocupado, diríamos, por esta reducción. Sí, lo hace porque necesita que los demás países no tomen el ejemplo de Alemania. Pero es clave la comparación que hacía el New York Times, sobre todo por parte del medio que viene. Esa maleta sin asas es buenísima la comparación, la metáfora es buenísima. Que se ha convertido Ucrania para Alemania, pero es que es el New York Times. O sea, fijaos cómo en Europa no se dicen estas cosas. Se están diciendo en Estados Unidos y no se pueden decir en Europa. Cualquiera que diga esto, lo cual es una obviedad, inmediatamente se convierte en un produzo. O sea, es alucinante. En fin, Miguel, súper interesante. Vamos. Bueno, pues venga, seguimos con la info. Un segundito, vamos a pasar a la siguiente que la traigo por aquí. Bueno, Zajaroba también anunció el inevitable castigo a Alemania por traición. Zajaroba que también ha lanzado opiniones de posible castigo y de pago por esta traición alemana. Dice, la traición de las autoridades alemanes que arman a Kiev no quedará impune. Alberto, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, a ver, curiosamente cualquiera que oiga esto dirá, hombre, pues es lógico, ¿no? La traición de Alemania no quedará impune. Bueno, pues probablemente no sea cierto. Va a quedar impune. Si ahora mismo Alemania, en un momento determinado, decide cambiar de política, es muy difícil. Y dejar de apoyar a Ucrania y volver a restablecer, a ver, todo esto es historia ficción. Relaciones normales con Rusia, Rusia se lo perdonaría seguramente. ¿Que no lo va a olvidar en cuanto a historia? Bueno, sí, no lo va a olvidar. ¿Pero que no va a tomar represalia Rusia? Seguramente también. Porque en realidad no se trata de una traición de Alemania. Alemania no tiene capacidad para decidir. Está totalmente, totalmente infiltrada y totalmente teledirigida por Estados Unidos. Y eso Rusia lo sabe. Seguramente va a quedar impune. Ya lo veremos, pero seguramente sí va a quedar impune. Miguel, muy interesante. Bueno, seguimos, continuamos. Siguiente noticia que traigo por aquí. Bueno, también seguimos con Zaharová porque ha equiparado los métodos terroristas de Ucrania a los de ISIS en su momento. El Ministerio Exteriores de Rusia equiparó estos métodos a los del autodenominado Estado Islámico después de que ese país cortara el suministro eléctrico de reserva a la central nuclear rusa de Zaporilla. El régimen ucraniano, al igual que ISIS, tiene en su arsenal métodos terroristas, desde la voladura de infraestructuras civiles y la eliminación de civiles inocentes hasta el territorio nuclear. Bueno, más declaraciones de Zaharová. Esto es muy interesante. Porque, fijaos, no solamente utiliza la expresión terrorista, no, no, eso hasta ahora se ha venido utilizando. No, no, porque Ucrania utiliza métodos terroristas, pero no, 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 no. Qué mala leche ha tenido aquí esta señorita cuando dice que son los mismos métodos que el ISIS. Está lanzando un dardo envenenadísimo. Porque de todos es conocido quien ha fundado ISIS, Estados Unidos. Quien lo ha armado, quien lo ha financiado para todas las acciones que hemos visto aberrantes en Oriente Medio. Y, efectivamente, Ucrania utiliza los mismos métodos que Estados Unidos le impone a ISIS para que actúe. Los mismos. Por eso utiliza ese símil. Es buenísimo, buenísimo. Porque todavía hay gente pensando que los de ISIS son unos descontrolados que se dedican así. Me levanto por la mañana. Joselito, ¿qué quieres ser de mayor? Pues quiero ser del ISIS. No, no funciona así. Eso está totalmente organizado, financiado y diseñado por Occidente. Bueno, Occidente. Los sospechosos habituales. Muy buena, Miguel, muy buena. Bueno, avanzamos. Seguimos con más información. Una base de la OTAN en Europa está en alerta por amenaza potencial. Os lo contamos. Desde la base comunicaron que todo el personal no esencial para la misión ha sido enviado a casa como medida de precaución. La base aérea de la OTAN de Gehlerkirchen, en Alemania, ha elevado este jueves el nivel de alerta por una posible amenaza. Hemos elevado el nivel de seguridad en la base de la OTAN en Gehlerkirchen, basándonos en información de inteligencia que indica una amenaza potencial. Todo el personal no esencial para la misión a casa. La seguridad de nuestro personal es nuestra máxima prioridad. Las operaciones continúan según lo planeado. De acuerdo con un portavoz de la base, el nivel fue elevado a Charlie, que según el ejército estadounidense se aplica cuando se produce un incidente o se recibe información de inteligencia que indica que es probable que se produzca algún tipo de acción terrorista o atentado contra el personal o las instalaciones. Alberto. Ojo, esto es muy importante. El mismo día que Borrell nos dice que Europa es parte del conflicto, comienzan ya los avisos. Estad alertas porque en cualquier momento sufrimos un ataque de tipo que sea, radical, lo que queráis. Alerta, 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 alerta. Sin lugar a dudas están llevando a Europa a una guerra. Y sin lugar a dudas ya van dando pasos, en ocasiones, dos pasos el mismo día. Y el paso de Borrell y este van exactamente en el mismo sentido. En el de ir poco a poco generando en los ciudadanos europeos la conciencia de la guerra, de peligro. Podemos ser atacados. Y precisamente lo están haciendo a esa velocidad que quizás, si lo consiguen, pueda dar con una guerra de Europa y Rusia antes de las elecciones estadounidenses. Veremos. Eso es algo que es mucho anticipar. Pero fijaos como ya alerta que van a atacar una base de la OTAN. ¿Qué pasa? Pues muy sencillo. Que si tú dices, bueno, pero es una tontería porque es una alerta o si la atacan son terroristas. Ojo. Todo se trata de el mecanismo de las falsas banderas. En un momento determinado una base de la OTAN sufre un ataque y de decir que ha sido Hélisis a decir que ha sido Rusia, vista esto. Y como ha sido Rusia, pues hay que responder. Tenemos que ir a la guerra con Rusia. Ojito con estos mensajes que parecen cosas que dicen, ah, bueno, sí, alerta, bueno, sí, ya sabes, la guerra. Cuidado. Cuidado porque es otro paso hacia adelante en la conciencia de guerra en la que quieren sumir a Europa durante los próximos meses. Cuidado porque es otro paso hacia adelante en la conciencia de guerra en la que quieren sumir a Europa durante los próximos meses.